Vamos a bailar sabroso, la historia negra, la historia de nuestro caballero Y dice... Así Y dice En los años 1600 Cuando el tirano mató Las calles de Cartagena Aquella historia vivía Nosotros somos Cali Ventura de la Sonora Hoy en esta noche en vivo y a todos por favor Aquí en el Planaya El Planaya es el mejor escenario de los grandes eventos Muchas felicidades A todos los terceros Hoy estamos al tercero de Tabacán Muchas felicidades El saludo por los buenos amigos De la combinación perfecta Vaya para ti Jortito Jortito Gómez Para Miguel Y el Ángel Hace la clase de Sansa Sabrosa No le pegue Arriba Cali Ventura Vamos a ver a Sansa Con Sanso Dois ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!